Te cuéntame, ¿estás muy contenta con el festival? Sí. Hombre, pues he celebrado el segundo festival, después de todo lo que me ha costado sacarle adelante. No estoy contenta, estoy, vamos, que estoy hasta bailando las sardanas, si te apuras. Vamos, bien, muy contenta. ¿Cuántas personas hacen esto posible? ¿Cuántas personas? Bueno, pues las empresas que colaboran, que sin ellas sería imposible poderle llevar efecto, como son Cafés El Dromedario, Sobao Solmo, Casa Abejo, Panadería La Pesa, La Obro Social de Caja Cantabria, El Diario Montañés, Feteacán, Escena Mater, el Ministerio de Cultura, pero bueno, principalmente las empresas, que además con la que está cayendo, pues, vamos, tengo las puertas abiertas en cuanto me he dirigido a ellos. Y eso, pues, para mí es muy importante, se lo agradezco muchísimo. Gracias. 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 Bueno, bueno, cuando tú quieras, pero ¿puedes empezar a explicar? ¿Puedes empezar a explicar? ¿Puedes empezar a explicar? Claro que sí. Bueno, pues, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿qué pueda? Y como bien ha dicho Lorenzo, yo soy Elisa y soy la presidenta de Feteacán, que es la Federación de Teatro Amateur de Cantabria. Y la vicepresidenta de Escena Amateur, que es la Confederación Nacional de Teatro Amateur. Una de las principales causas de estar aquí es la presentación de este festival Lo novedoso de él es que damos el café con el sobao, la pan tortilla, la pasta Todos son productos de Cantabria Y eso a la gente el año pasado les gustó mucho y tuvo mucha aceptación el festival Luego además es que con esto hemos querido recuperar, aparte de atraer público Pues también recuperar un poco aquella cosa de hace tiempo Que cuando la gente iba al cine, al teatro, o sea un espectáculo La gente estaba charlando antes de entrar a ver el espectáculo Te encontrabas con gente que hacía tiempo que no veías Entonces todo eso creo que es también bastante interesante Un pequeño coloquio que se creaba, ¿no? Sí, sí, hay una comunicación de ver a la gente Y bueno, pues creo que eso es muy atractivo Recuperar además viejas costumbres que se han perdido Y en este teatro, que la obra social, vamos, no sé, del cual estamos muy agradecidos Con ese hall tan estupendo, pues ahí muchísimo mejor Entonces este festival actúan cuatro compañías que son de fuera de la comunidad de Cantabria Diréis que por qué no actúan las cuatro compañías, o sea, cuatro compañías que sean de la federación Pues muy sencillo, porque a la vez de ser el festival Esto nos sirve del programa de intercambios que tenemos a través de Scenamater Y con lo cual cuatro compañías de Feteacán vamos fuera de la comunidad Concretamente una compañía entre cajas fusión este fin de semana va a Valladolid a actuar Producto de este intercambio Las cuatro compañías que vienen son una de Asturias, que se llama Contraste Y actuará con la obra Besos, que es un musical con canciones de los años 70 Es una obra muy atractiva y divertida El segundo día, que es el día 7, vienen las Bernardas, que es un grupo de Valladolid Que trae una obra que es, vamos, es ya un poco más dramática Que es cuando llora la lluvia El día 13 viene una compañía de Torrejoncillo, Cáceres, Extremadura Es el primer año que hacemos intercambio con Extremadura Y trae una obra propia de ellos que han hecho contextos de Lorca Y también es musical, recitan, cantan, bailan Y creo que eso es muy importante El 14 viene una compañía de Navarra, La Trapera, con una comedia Se llama Noche de Hospital Y también es el primer año que hacemos intercambio con Navarra Porque ellos ingresaron recientemente en la Confederación Creo que es un programa muy atractivo Pienso que va a gustar al público Y bueno, pues eso también nos dé Yo cada vez me pongo el listón más alto de traer compañías de calidad Y con ello demostramos que el teatro amateur tenemos calidad Sabemos hacer las cosas bien Y nos esforzamos en unas buenas puestas en escena Y que resulte atractivo al público Y nos atrevemos con musicales, con dramas, comedias Con todo tipo de géneros Eso tocante al festival Las compañías, digo, las empresas que colaboran Es Cafés el Dromedario Sobaos el Macho Casa Abejo Y esto, Panadería, La Pesa de Cabezón de la Sal La obra social, como ya he dicho antes El diario Montañés Y luego Feteacán, Escena Amater El Ministerio de Cultura a través de Escena Amater Porque el programa de intercambios Parte de ello No lo subvenciona el Ministerio de Cultura Sin estas ayudas El festival hubiese sido imposible llevarlo a efecto Sobremanera Por la ayuda de las empresas que colaboran Y la obra social de Caja Cantabria Puesto que no recibimos ninguna otra ayuda Ni de la consejería Ni del Ayuntamiento de Santander Ni nada Pero bueno Ahí estamos Este año ha costado un poquito más ponerle en pie Pero aquí está Y esperamos que esto tenga continuidad Para ello yo he hablado con Lorenzo Y espero que en próximos años La obra social siga cediendonos este magnífico teatro Para poderle celebrar aquí Del cual las compañías que vienen Pues quedan admiradas Y están muy orgullosas de actuar en él Eso tocan de al festival FETACAL La Federación del Teatro Amater de Cantabria Llevamos cuatro años constituidos Empezamos con siete compañías En este momento somos trece Este año se han incorporado Dos compañías nuevas Y bueno Pues nuestra lucha Es trabajar O sea Sacar adelante todos los proyectos Que nos cuesta muchísimo Por todas las trabas Que tenemos por el camino Pero bueno Ahí estamos Este año Continuamos con la gira de teatro Por los ayuntamientos de Cantabria Es la tercera gira Este año son nueve ayuntamientos Los que colaboran Hemos conseguido 27 actuaciones Para diez compañías Creo que eso es muy importante Aproximadamente el 50% de las actuaciones Ya están hechas Empezamos en abril Termina las últimas Es mediados de diciembre Y como he dicho Vamos por los diferentes ayuntamientos Quiero agradecer desde aquí El apoyo que ha tenido FETIACAN De los También está trabajando En un proyecto Con el ayuntamiento De Cabezón de la Sal Que recientemente Nos han encargado Que se llevará a efecto En el mes de julio Es un proyecto En el cual Dos compañías de fuera Vendrán a actuar Una concretamente de Asturias Y otra de Valladolid Quiero seguir acompañado Con unas charlas Referentes al teatro amateur La situación en que se encuentra Nuestra vida Hemos estado también invitados A través de CENAMATER Como vicepresidenta Estuve yo En Guimaraes En los encuentros En los foros Que celebran La Federación Portuguesa Nacional Portuguesa Que hacen dos foros al año Estuvimos allí El cual a mí Me sorprendió muchísimo La urbanización que tienen El apoyo que tienen Todos los talleres Que celebran allí Que todos están impartidos Por grandes actores Profesionales De la escena portuguesa Y lo hacen todo Sin cobrar absolutamente nada La convivencia Entre amateur y profesional Fue fantástica Una cosa que me sorprendió Porque aquí en España Yo eso no lo he visto Entonces Eso como tenemos A través de CENAMATER Hemos firmado un convenio Con la Federación Portuguesa En el cual Pues hay también Un programa de intercambios Y luego se va a celebrar Un festival internacional Estamos también En conversaciones Con las GAE Para llegar a un acuerdo En las cuotas Pues para que no sean Tan altas Y que haya más Más baremos Se va a crear Bueno En este año 2012 No ha sido posible Pues porque ya estaba aprobado Pero para el 2013 Habrá un premio Max Para el teatro amateur Y eso Desde luego Son logros que Vamos Que el teatro amateur Yo creo que nunca Pensamos conseguir También estamos Reconocidos Por el Ministerio de Cultura Como la representación Del teatro amateur El cual tenemos allí Un representante En el En el Instituto de las Artes Y De la Música Y Escénicas Con voz Y voto Con lo cual FETACAN Está representada También en el Ministerio A través de esto Este año FETACAN Ha realizado Cinco intercambios Con otras comunidades Esperamos que en el 2013 Podamos hacer más Luego A ver Un amateur Nació Pues De la idea De la Federación de Asturias Y de Cantabria Pues Con un objetivo Unirnos Porque 16 compañías Se realizaron 993 funciones Con una asistencia De espectadores De 187.142 Creo que eso Deja claro Lo que el teatro amateur Movemos Y lo que el teatro amateur Supone Creo que somos Una pieza muy importante En la cultura Tanto a nivel Autonómico Como a nivel nacional Lo que el teatro 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 A nivel de la cultura